Buenas noches, queridos amigos. Quise hacer este corto video para compartir con ustedes un poema del poeta nicaragüense Luis Rocha. El poema se titula Plaza Vacía y es de su libro Luz Habitada. Lo leo a propósito de la celebración de ayer, del 19 de julio, esta fecha que representa tanto dolor y tanto luto en la historia de Nicaragua. Es un poema en contra de la intolerancia, en contra de los retrógrados, contra aquella señora que cree que hay unos mejores que otros, contra la injusticia y esta cultura política del sandinismo que por más de 40 años ha significado un gran retroceso para el país y que hemos resistido, sobre todo en los últimos dos años. Entonces este poema se llama Plaza Vacía. Una plaza dando gritos, enardecida o sumisa, es igual. Tribunas portátiles, ecos del pasado encarnándose en el presente, incendiarios discursos de palabras huecas. Un hombre cae muerto ensangrentado y el que sobrevive expira, enajenado, justificando la muerte del caído. En España hay un valle partidario de caídos. En el mundo las consignas del partido en el poder retumban en las plazas. Pero esta plaza tuvo alma y ahora está vacía. Antaño fue plaza de la república del dictador, hasta que un día se transformó en plaza de nuestras almas y no de multitudes arriadas por el fanatismo o la necesidad. Esta plaza hoy estaba al día como nuestra tierra baldía y triste. Yerma como el sol cayéndole despiadadamente, o la lluvia sobre el estruendoso silencio, de las vociferaciones llamándose una y otra vez al engaño, no te vas, te quedás. Esta plaza ha sido de rebaños, piaras, manadas y jaurías, desde el siglo de las luces y uvas de ira, hasta el siglo de las tinieblas y fresas de amargura. Es aún el punto cero de este maldito país, punto de partida y de retorno hacia lo mismo. Un 20 de julio de 1979, en ella se desbordó la euforia y escaló las paredes y torres ruinosas de la catedral por el triunfo de la revolución hoy perdida. Traicionaron la revolución y la plaza quedó desolada hasta que la corrupción puso en ella una fuente luminosa, que luego fue destruida por la reconciliación. La fuente fue un homenaje a la mentira y su destrucción también, pero eso sí, aquella vez del 79 tuvo alma esta plaza, aunque hoy otras multitudes como las del dictador puedan llenarla de loas o imprecaciones a falta de dignidad, ética, amor y sandinismo. Porque esta plaza ya no tiene alma, aún llena está vacía. En ella los políticos dicen sus más selectas falsedades y premonitoriamente las enlutadas sufrieron la agresión de las hordas nicolasianas, plaza de lutos y también de verdades extraviadas en el tiempo. Hoy Somoza ha regresado a esta plaza de la discordia y frente a su claque que no percibe la reencarnación, alguien, una mujer, levanta su brazo triunfal y es aclamado para un nuevo periodo. La ovación es ensordecedora, el asfalto y el cemento se estremecen, pero esta plaza ya no tiene alma, aún llena está vacía. Muchas gracias y que viva Nicaragua libre.